Una nueva final para Alan, otra posibilidad más de ser campeón para Marmolejo. Arranca la gran final de esta tercera temporada cuando vencimos... ¡Tres, dos, uno, tres, siete! Empieza a correr el tiempo de la gran final, son los primeros segundos en los cuales Marmolejo y Alan se están enfrentando a este gran circuito digno de una gran final. Alan está teniendo el 53% del apoyo de la fanaticada, ya tomó ese peldaño de manera y empieza el descenso. 47% está dando apoyo a Marmolejo, ahora sí vamos a estar disfrutando también de un circuito sumamente parejo. Alan tiene una pequeña ventaja y ya se dispone a ir con todo junto a ese segundo peldaño. Si te gustó la final que acabamos de tener con las mujeres, con las radiadoras, ¡preparate fanaticada! Porque lo que se viene ahora, lo que acaba de arrancar, es una competencia que va a estar muy pareja, que va a ofrecer fuego las pantallas desde el futuro. Así que ese es el momento donde tenés que apoyar a tu radiador favorito. Son radiadores muy queridos, son radiadores que tienen una fanaticada gigante. Ya empiezan a votar por el Funky Boy y también por Marmolejo, que hasta el momento el Funky Boy es el favorito. Es el primer minuto de competencia. Yo creo, Dani, que sí o sí tenemos que ir hasta las redes sociales de arroba calle 7peyrega para saber cómo la fanaticada está viviendo. Muñoz, contanos qué está pasando en el vivo. Rompimos nuevamente nuestro propio récord en redes sociales. Rompimos en Instagram, 18.400 conectados. Hemos llegado a esa cifra hace unos minutos de la campeona Vanessa, cuando Alan ya pasa la primera etapa. Ahora, sí, ahora Marmolejo es quien va pasando a la siguiente etapa también. Fuerza a Alan a ganar, dice otro comentario. Vamos, Alan, impresionante, se hizo justicia. Alan, el Funky Boy. Y ahora ambos empiezan a subir esa estructura, brava estructura, que les va a llevar por el camino al 7 de Dorado. Dale, Marmolejo, te ayudamos, te apoyamos, digo, vientes de Bolivia. Mucho apoyo para el Camino Sin Frenos también en esta final. Llegan hasta el simultáneo a la segunda etapa. Y Alan, que ya va por ahí, soltando la cuerda para irse. Rúmpan los turriles. Fuerza, Alan, mi apoyo para los dos, dice Lila Uruguay. Mucha gente que me imagino que están así. Ambos son gladiadores del amarillo. Habrá, habemos, nuevo campeón del amarillo en este caso. El primer campeón del amarillo de la nueva generación de calle 7. Ustedes siguen escribiendo dos minutos de competencia. Queda muchísimo. Y ambos buscando el premio. Porque el premio es solo para uno. Alan ya se dispone a llevar ese turril. Recibe una llamada de atención por parte de los señores jueces. Porque esa cuerda quedó enganchada a su turril. Ahora llega también Marmolejo a hacer lo mismo. Ya vemos a todo un grupo de gladiadores que está tratando de darle su ánimo, su aliento a Alan para que logre sacar bien esa cuerda. Ahora lo logra y ahora ya se dispone a colocar ese primer turril en la estructura. Nuevamente esa escalera donde hay que ubicar los turriles. Parece fácil, pero es totalmente lo contrario. Los turriles tienen peso. Y es ahí donde ellos tienen que usar todo el cuerpo y más que nada la fuerza para colocar en el lugar correcto. Ese pequeño error o pequeño tiempo que se demoró Alan le permitió a Marmolejo recuperar un poco la velocidad y casi, casi igualar a su rival. Tenemos muchos mensajes que van llegando a través de las redes sociales. ¿Quién nos escribe por ahí, Muñoz? Vamos al Facebook. Rodrigo Blanco que dice vamos Marmolejo desde Republicano. Marmolejo ahora pasó al frente. Ojo, Muñoz. Marmolejo pasó al frente. Alan tuvo una complicación con las sogas. Pedro Jiménez que dice vamos a la fuerza. Ese siguiente dorado tiene que ser tuyo. El apoyo que lleva para el Funky Boy como podemos ver. Él va por su antepenúltimo turril. Por otra parte Marmolejo ya va por ese penúltimo turril. Mari que dice vamos Alan. Sé que podés ser el nuevo campeón. Y no el de Monji y la coronita como también el de Monji. Contento. Ahora desde Facebook dice tienes que ganar Marmolejo. Vamos. Para Marmolejo que ahora, ahora deberá completar la parte de los turriles y pasa a una siguiente etapa. Reinaldo Bernal que dice vamos al Funky Boy. Por poder ser vamos campeón. Dice la fía. Marmolejo ya empieza a subir. No es el neumático. A toda velocidad Alan completando. Ahora sí la siguiente etapa. Tiene que ir para arriba Alan. Uy, qué error Alan. Tiene que ir para allá. Claro que sí. Riscoi que dice Marmolejo. Dale con todo. Que tú serás el campeón. Dejando su comentario y su percepción. Viaja Riveros. Veamos Alan siempre contigo. Alan ya empieza a subir buscando derribar esos neumáticos rumbo a la estructura. Marmolejo un poco adelantado. Pero todo puede pasar en Instagram batalla final. Exactamente. Es Alan el que ahora va a arrojar ese primer neumático a través de esa estructura amarilla. Se dispone ya a bajar a toda velocidad a buscar ese segundo neumático. De este lado Marmolejo arroja el tercer neumático. Lo mismo está pasando ahora mismo con Alan y su segundo neumático. Tienen que tirar cinco neumáticos a través de esa estructura para recién habilitarse a la siguiente fase del circuito. Tanto Marmolejo como el Funky Boy también hicieron mérito para llegar a esta etapa de la competencia. A Marmolejo le queda un último neumático y ya se encuentra subiendo por la torre para poder encestar en la estructura. Mientras que en el carril contrario el Funky Boy está subiendo el penúltimo. Tanto para el Funky Boy como para Marmolejo queremos recordarles que no hay que tirar la toalla. Que hay que pelear hasta que el circuito termine y hoy más que nunca hasta colocar ese cierre dorado. Ahora es el momento en el que Marmolejo empieza a trabajar con esa cadena. Del otro lado Alan está colocando el último neumático. Ya desciende para buscar lo mismo que está haciendo Marmolejo. Busca esa cadena para terminar la parte del circuito. Avanza Alan, avanza también Marmolejo. La gente, la fanaticada, sigue interactuando con nosotros en redes sociales. Marmolejo ya acaba de tirar la cadena y de esta manera termina esta parte del circuito. Se desliza por los turrines y ahora va la estructura de hierro. Este es el momento donde tiene que introducirse dentro y empezar a avanzar usando todo el cuerpo. Y con más razón usando toda la flexibilidad. Exactamente, ahora es el momento en el que Marmolejo ya está a mitad de camino. Tuvo un pequeño retraso ahora mismo Alan con las cadenas y está tratando ya en ese último estirón de deshacerse de esa cadena. Empieza su descenso y ahora Alan se acerca a justamente la estructura metálica. ¿Cuánto tiempo de competencia estamos teniendo? Más de 6 minutos. Es increíble lo que estamos viviendo, palmitando en esta final de gladiadores. Más de 6 minutos de competencia. El cansancio no es una excusa, sino todo lo contrario. Es el combustible, es el motor para seguir peleando y seguir soñando con ser el campeón de calle 7 y levantar el 7 dorado. Recordemos que el ganador de este versus de esta final al mismo tiempo, de llevarse la gloria de la gran batalla, también se alza con 50 millones de guaraníes. Este es el momento en el que Alan se engancha a ese mosquetón para empezar su camino hacia el 7 dorado. Marmolejo está a mitad de camino, está a punto de colocarse ese segundo mosquetón. Alan está ahí nomás tratando de buscar su camino, pisándole los talones. Alan está procurando, se tranca esa cuerda que tiene como seguridad. Va a tener que llevarse un positivo más hacia atrás para justamente poder seguir avanzando. Lo logra irá el Marmolejo, que empieza a acercarse al 7. Tanto para Marmolejo como también para el fan de hoy, ambos pelean una revancha. Marmolejo lo dijo, tengo que ganar en Paraguay, tengo que consagrarme como el campeón de calle 7 en Paraguay. Alan busca eso que no pudo lograr en su temporada. Estuvo a punto de consagrarse como el campeón en la segunda, pero otro gladiador le arrebató ese 7 dorado. Hoy ambos con el mismo sueño, pero te recordamos, fanaticada, que el premio es solamente para uno. Exactamente, solamente uno de ellos dos van a poder llegar a alzar ese 7 dorado. Y ya Marmolejo se está acercando. Momento en el que Alan mira el camino que le falta y empieza a incorporarse sobre esa estructura. Tiene que avanzar, tiene que colocarse el segundo mosquetón. Empieza justamente el señor juez a hacerle una llamada de atención. Empieza a hacerle una llamada de atención ahora mismo el señor juez, porque justamente el 7 tiene que estar colgado en su arnés. No puede Marmolejo avanzar sin ese 7 colgado en su arnés. Si no lo coloca bien, no va a poder avanzar. Marmolejo colocó el 7 en la cintura, pero no aseguró con el arnés. Y por eso el juez Esteban llamó la atención. Y ahora él está tratando de revertir ese error que acaba de cometer. Error que le permitió a Alan. ¡Qué momento! Y tratar de igualar. Ahora Alan, el Funky Boy, le está metiendo un aturrinado. Y cada vez está más cerca de Marmolejo. Más cerca de ese 7 también. Marmolejo ahora tiene que empezar su vuelta con ese 7 colgado en la cintura. Los dos están cansados, los dos están exhaustos y ahora la cosa se puede definir por segundos. Alan está cerca de ese 7. Trata de hacerlo, no lo logra. Es un nuevo intento el que hace. Imagínate, Dani, estar colgado y tener que manejar la motilidad fina para poder enganchar ese 7. Alan lo logra. Lo que hace Marmolejo es colgarse. Está cansado, intenta descansar los brazos. Y este es el momento en el cual esto se pone parejo, Dani. ¡Se levanta la fanaticada! ¡Retumba! ¡Más cerca de futuro! Ahora el Funky Boy recupera velocidad. Se adelanta, se aventaja y aprovecha el cansancio de Marmolejo. El Funky Boy le mete un aturrinado y cada vez pelea por tomar ese 7 dorado. 9 minutos 47 segundos. La competencia está en su pico máximo. De Reykin tenía la desventaja marcada a Alan. Vio ese 7, hació ese 7 y empezó a acercarse a su objetivo. Marmolejo está cansado, está descansando los brazos. Marmolejo no se quiere dejar por vencido. Del otro lado veo a un Alan también exauto. Los compañeros de su temporada, los compañeros del Funky Boy también están celebrando ya una victoria. Pero no podemos decir una victoria. Porque esto termina cuando el gladiador coloca ese 7 dorado. Este es el momento donde Marmolejo menciona que está muy cansado. Pero recordemos cómo la final de mujeres, en el último tramo, ellos pueden ser ayudados por los asistentes. Recuerden que los asistentes pueden ayudarle. Los asistentes pueden ayudar en este tramo, en esta última parte. Ya pueden ayudar a los gladiadores a incorporarse. Alan se aturbinó. Alan va con toda la fuerza. Ya se está acercando al último trayecto con ese 7 que le cuelga. Reminiscencias a la gran final de la temporada pasada. Estoy sirviendo, Dani. ¿Recordaste también Alan estuvo en una situación como esta el año pasado? Me imagino que hoy más que nunca tiene presente él ese momento. Él quiere revertir la situación y lo está haciendo muy bien. El Funky Boy cada vez más cerca de la victoria. Y en contrapartida vemos a un Marmolejo prácticamente prendido. Con mucho cansancio y con un cuerpo que prácticamente no le responde. Estamos recibiendo muchos mensajes en redes sociales. Mucho de qué está pasando en Arroba Calle 7. Bueno, ahora mismo hay muchos comentarios, por supuesto, de excepción por Marmolejo. Y así también festejando con Alan. Alan es religión. Alan, el mejor Alan de mi vida. Eso, Alan. Dale, Funky Boy. Y Marmolejo que hace un quito como que no tiene más fuerzas. Sin embargo, Alan ya está en la parte final y va a empezar a descender. Al parecer, con todo el grito de los gladiadores, empieza a acariciar un título que se negó la temporada pasada. Alan defiende Muñez y el premio es solo para uno. Veo a una nueva generación de gladiadores falsitando lo que es la emoción de una final. Alan baja a la pileta acompañado de toda la tercera temporada. Ya lo veo a Unisac también aguardando su momento como campeón de la primera temporada. Alan lo logra. Alan logra introducir ese siete dorado a la estructura. El gran campeón de la primera temporada es Alan. ¡Mirá la pose! Es el Funky Boy el que logró revertir una situación de la segunda temporada. Y hoy es el campeón de esta gran batalla que reciben los hermanos propios de Spidersack. Ese cheque de 50 millones de guaraníes. Lo logró Alan, tuvo un desembolimiento impecable a lo largo de toda esta tercera temporada. No le fue posible alzar ese siete dorado y tener ese cheque el año pasado, pero ahora saborea la victoria junto con su padre. Ahí está el papá del Funky Boy, toda una familia. Su primer anillo se festeja con él. Emociona flor de piel. Y Caguazú que está vibrando. Ahí está la madre también. Qué portada, qué foto inolvidable. Que hoy marca la historia. Esta jornada épica de calle 7. Vamos a Vanessa, por favor, para que también se coloque en el centro del estudio. Vanessa también tiene que estar en el medio. Vanessa también tiene que alzar ese cheque y ese siete dorado. El campeón de la tercera temporada. Ellos dos son los grandes gladiadores de esta tercera temporada. ¡Felicitaciones Alan! ¡Excelente! ¡Felicitaciones Vanessa! ¡Lo lograron! ¡Hoy los campeones podemos decir que son de la marea amarilla! ¡La marea amarilla! El equipo amarillo consagra a dos gladiadores como los gladiadores campeones de esta tercera temporada. ¡Felicitaciones Vanessa! ¡Felicitaciones Alan por tan tremendo logro! Cerramos una etapa, cerramos una temporada, pero a partir del lunes... ¡Vamos vuelta a la página! ¡Que vienen los nuevos gladiadores de la cuarta temporada de Calle 7! ¡Cerramos un gran capítulo! ¡El día de hoy, 11 de agosto, cerramos el gran capítulo de la tercera temporada! ¡Y el lunes nos vamos a volver a encontrar a las 17.30 horas para arrancar la nueva temporada, la cuarta, la nueva generación de Calle 7! ¡No se olviden que este domingo tenemos un encuentro único después de esta gran final en el superclásico de la lupa! ¡Atención! Este domingo tenemos el superclásico donde vamos a compartir con las figuras de Teletuturo, con grandes jugadores y por supuesto con los gladiadores de Calle 7! ¡Muy es el recuento que hoy rompimos récord en Instagram! ¡Eran 18.400 conectados en simultáneo! ¡Al igual que en Facebook también, una cifra impresionante del apoyo de las redes sociales que fueron testigos de toda la temporada y la rompieron de verdad! ¡Gracias de verdad! ¡Muchísimas gracias a los amigos de Sasa que nos estuvieron acompañando a lo largo de toda la tercera temporada y especialmente el día de hoy! ¡Gracias a los amigos de Sasa que estuvieron acompañándonos para resguardar la integridad de todos los gladiadores! ¡Este domingo nos vemos en el mini clásico de la lupa en el complejo Tempestanú de Villariza! ¡Este lunes arranca la nueva generación! ¡Con esta imagen despedimos esta tremenda batalla en la tercera temporada de Calle 7! ¡Gladiadores que no pasaron de 100% percibidos! ¡Gladiadores que a partir de ahora van a formar parte de la historia de Calle 7! ¡Ellos son los gladiadores que a partir del lunes van a empezar a acompañarles a ustedes en una nueva generación! ¡La tercera temporada se despide esta noche! ¡Se despide la tercera temporada con los grandes campeones! ¡Vanessa y Alan! ¡Felicitaciones, Vanessa! ¡Felicitaciones, Alan! ¡Son los grandes campeones de esta tercera temporada! ¡Con esta alegría, con esta euforia, cerramos la gran batalla de esto que es Calle 7! ¡Vanessa y Alan! ¡Vanessa y Alan! ¡Imperdible temporada! ¡Calle 7, Nueva Generación! Desde este lunes a las 17.30 horas por Telefuturo. 25 años revolucionando juntos.